Servicios Públicos Municipales entregó el mes pasado 247 notificaciones a dueños de autos chatarra que obstruyen la vía pública por representar un foco de infección y vandalismo, aunadas a las 227 notificaciones que se entregaron en los dos primeros meses del año. Gino Zaraco, director de la dependencia, recordó que en enero se reactivó el operativo para retirar autos abandonados y detalló que solo el 15% de los notificados atienden la recomendación y remueven por sus propios medios las unidades, el resto son remolcadas por el municipio y llevadas al corralón, lo que representa además una multa para el propietario que oscila entre los 800 hasta la sanción máxima de 13 mil pesos, por hacer caso omiso al plazo que se les indica. Se les notifica, se les pone una cautamonía, le damos tres días para que lo retiren por su propio pie, de no ser así pues ya procedemos a dirigirlo nosotros con grúa, con tránsito municipal. ¿Qué hacemos? Llega el inspector, se pide apoyo al tránsito municipal, llega un oficial, levanta un inventario junto con nosotros, se le habla a la grúa y se deposita en el negocio municipal. Que sí, sí hay una multa de 150 humas, más la maniobra y lo que se acumula en el almacenaje. Zaraco Morales detalló que esta problemática no es exclusiva de cierto sector, sin embargo las colonias con el mayor número de reportes y sobre todo enfocadas a talleres mecánicos y de carrocería son Palo Verde, San Benito, El Jito, Tierra Nueva y Pueblitos. Informa para Telemax, Brenda Hernández.